Lo que pasa es que como vamos como de aquí vamos de para acá, porque ya estamos como dos días, ya nos damos, o sea, hoy nos damos. Se necesitan sacar un servicio de realidad para que nos permiten estar en la derecha. ¿Y si creen que a los facilistas se frecuenten? Hay que ir a hablar ahí con nuestros señores. Ya. Bueno, porque ahorita sí como están, porque están arriesgando también su idea final. Ese es el director. ¿Vos hace que en todos lados hay 10? Vaya para que anden bien. Son de Guanajuato, ¿verdad usted? Dime su nombre. Su nombre y cosas. ¿En cuánto les saldría el permiso oficial? No, tengo entendido que no tienen ningún precio. ¿Ningún precio? Únicamente es con el fin de que avisen que ellos van a estar aquí. ¿Y en dónde? Sí porque puede ser peligroso, no se pueden poner en cualquier avenida. Es peligroso para alguien. ¿Casinto? Vale el enamorado.